Yo no te perdí la última vez que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí Ella me vio cuando yo salí de ti A la puta que yo se lo metí Y yo siempre estoy pensando en ti Dime, ella sí te odia, pero lo que ella no sabe es que yo soy un diablo Que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y ahora te ríen y por dentro me estén muriendo Estoy agonizando Baby, yo te extraño DJ Murciano en Bucanilla Yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver Yo nunca te quería perder Baby, yo me reo en tu piel Yo solo te quiero comer Tu tapito otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidas Pero si tú no jamás quieres chingar Yo te lo meto y tú devoras Más yo no te gris esto Si no quieres estar conmigo a tiempo completo Tú me dices y yo te lo respeto Me llamas cuando quiera y te lo meto Hay muchos envidiosos que tiran la mala Chinguemos en la guagua, la Mercedes no se sala Aquel cabrón en cuatro y pelo no te jala Dime su nombre pa' escribirle en una bala Yeah, baby, tú te haces, pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Baby, tú te haces, pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú piensas en mi bitch y cómo lo metías Con un diablo estás comprometida Ya tú no me hagas, ay, yo no sé qué hacer Mi conciencia me dice que tú no vas a volver a jugar Yo nunca te quería perder, baby Yo me regué en tus pies, yo solo te quiero Comer tus papitos otra vez Y si tú crees que yo no sea mal Pues yo te olvido y tú olvidaste Pero si tú y tu mamá quieres chingar Yo te lo beso y tú devoras Se llaman hasta la muerte Bebé, ¿qué pasó? Contigo es la única que yo hablo por el vaso El vuelo se atrasó Soy tiempo pa' repetir lo que anoche pasó Dile tu amiga a la metiche Que no va a haber otro que como yo te chiche Que no seas envidiosa Bebé, que lo de nosotros otra cosa Baby, tú te haces, pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú pensé en mi bitch y cómo lo metía Como un diablo estás comprometía Baby, tú te haces, pero serás mía Ya cumplí yo toda tu fantasía Tú pensé en mi bitch y cómo lo metía Como un diablo estás comprometía Yo te perdí la última vez que te vi Que te vi Tu amiga te testió hablando mierda de mí De mí Ella me vio cuando yo salí de mí Un guay Ya no está muerto Y a la puta que yo se lo metí Un guay Y yo siempre estoy pensando en ti Dime, ella sí te oía, pero lo que ella no sabe Que yo soy un diablo Y que yo te hice daño Y a veces me quiero morir Y por dentro me estoy muriendo Estoy agonizando Baby, yo te extraño Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby This is the remix Anuel Sanix Juan el carajo Mambo Kings Mambo Kings Jinkos Mera dime Mambo Kings Fabian Eli Mera dime Fabian Mera dime Luyan Jack Kings, baby Se llama hasta la muerte Gigi Music, baby Para el perro Desde la fábrica de panos Cristiano